Las ganas de seguir viviendo sin tenerla junto a mí Y la casa quedó vacía y en silencio quedó mi vida Y me fui llevando en mi equipaje los recuerdos nada más Si tan solo Dios escuchará este ruego y me concediera Por amor, el último deseo para esta Navidad Me gustaría bailar con ella, mi gran amor, mi vida entera Y caminar juntos de la mano por siempre Y cuando llegue la noche buena, la vieja casa entrará de fiesta Y bailaré con mi compañera y será una noche perfecta Voy a decirle cuándo la quiero, voy a gritar Que por ella muero Que la orquesta siga tocando la canción de los enamorados Y bailar, bailar con ella 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 Y bailar con ella Y bailar con ella Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y vuelves y otra vez beso tus labios Que me embriagan y me dicen Que me olvide del pasado Sabes esto de volver a verte y saber que con el tiempo no he dejado de quererte Puso como lo es tu propia sombra Una vez te vi mi vida Escribiendo nuestra historia Mía, mía, fuiste al fin como las hojas Que se mueren en otoño Y regresan sin memoria Sin memoria, sin memoria Sin memoria se quedó Tu amor 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 De chango yo supe andar Descalzo por los caminos El rumbo de un peregrino Cantando todo el final Constantea de aquel lugar Que llevo conmigo ¡Recibe la fiesta! ¡Recibe la fiesta! ¡Recibe la fiesta! ¡Recibe la fiesta! La luna que alumbrará y el brillo de las estrellas No se encuentra donde quiera, del cielo que me mirará No sé que no hay otro igual como el de mi tierra Y todo lo que viví, la orilla del cinco mayo Y el ritmo ya está clavado, un tiempo que fui feliz Yo sé que no haré morir, mi amor por el malo Y el patio recién regao, debajo de la enramada Mi orilla está en mi cara, mi voz no va a sonar La fiesta va a comenzar, el mar está borrada ¡Alfredo Rojas! ¡Buenas noches! ¡Muchas gracias! ¡El indio Lucio Rojas! ¡Muchas gracias! El veneno de tus besos En mi sangre se daba Cuando menos lo esperaba Se metió en mi corazón Cuando menos lo esperaba Se metió en mi corazón Algo dice Que me quiere El cariño que te da No supone Ni pretende Desde el busco nada más No supone ni pretende Desde el busco nada más En el amor y en el monte Hasta el cuerpo no se puede crecer Y se queda dando vueltas Y no puede comprender Dios que atrás había quedado Aparece sin querer Y en su brazo nuevamente Tengo miedo de caer Siempre voy pagando deuda Y así de los demás Son algunas de dinero Las de amor son muchas más Son algunas de dinero Las de amor son muchas más Sabe quien lo quiere todo Todo tiene que entregar Y si quiere lo que quiere Nada tiene que esperar Y si quiere lo que quiere Nada quiere que esperar Queda la gloria en el monte Hasta el tiempo no se puede crecer Y se queda dando vueltas Y no puede comprender Lo que atrás había quedado Aparece sin querer Y en tu brazo nuevamente Tengo miedo de caer Tengo miedo de caer